Protesta en Cannes contra los feminicidios. Un grupo de activistas desplegó el domingo en la alfombra roja una larga pancarta con los nombres de 129 mujeres asesinadas en Francia desde julio de 2021, cuando se celebró el último festival. La escena fue inmortalizada por el fotógrafo francés Raimond Depardón, cuyo hijo Simón realizó junto con Marie Peren el documental Resposte Feministe, que muestra a esas activistas pegando carteles durante la noche en los muros de las ciudades francesas para denunciar la violencia contra las mujeres. La acción coincidió con la presentación del documental en el certamen. El viernes una mujer desnuda de la cintura para arriba y pintada con los colores de la bandera ucraniana y la leyenda Dejen de violarnos había irrumpido en la alfombra roja, pero fue retirada por los servicios de seguridad.